Y no voy a llorar por ti, esta noche quiero salir por ahí, no voy a llamarte me lo prometí, hoy vuelvo borracho, tu nombre lo tacho. No voy a llorar por ti, ya me he cansado de buscarte, me he cansado de llorarte, ya no sé cómo tratarte bebé, tu labio yo lo compartía y yo pensando que eras mía y vos con otro te dormís, ya no quiero ni verte, me encapriché, ya no quiero tenerte, para olvidarte es un trauma fuerte. Oh no Y no voy a llorar por ti, esta noche quiero salir por ahí, no voy a llamarte me lo prometí, hoy vuelvo borracho, tu nombre lo tacho. Y no voy a llorar por ti, esta noche quiero salir por ahí, no voy a llamarte me lo prometí, hoy vuelvo borracho, tu nombre lo tacho. Me extrañarás mujer, pero no vas a volver, y aunque una bestia me ahogas un TVT, me buscarás y lo sé, ¿por qué? Hoy voy a olvidarme de vos, ahogar mis penas en el halcón, hoy voy a olvidarme de vos, con amigos sin descontrol. Igual si me preguntan voy a decir que te olvidé y... No voy a llorar por ti, esta noche quiero salir por ahí, no voy a llamarte me lo prometí, hoy vuelvo borracho, tu nombre lo tacho. Y aunque te siga amando, ya no voy a llorar por ti, corta, jajaja, y a Lucas, fue de mi corazón.